Noche calma sobre el río, sueño, trabajo, temer, llave al pescador cortino recorriendo el pibier. Allá en el rancho la madre, que se confía en la emoción, una punita de sauce en donar nuestra canción. Policito costero, duérmase. Policito costero, duérmase. Policito costero, duérmase. Hacen las aguas por entre el camado tal. La risa pega y el canto parece que viene y va. En esto dulce se pierde por el río Paraná. Un licito costero, duérmase. Un licito costero, duérmase. Duerma, duerma mi amor. Un licito costero, duérmase. Será buen pescador. Será buen pescador. ¿Dónde está el caso? ¿Dónde está el caso? Un licito costero y desculpe.